Bien, a las 8.30 minutos, continuamos en el café de la mañana y ahora nos vamos a quedar con la entrevista central de nuestro programa en el día de hoy. Solicitamos a las llamadas que esperen un momentito porque vamos a conversar con nuestro invitado y hay que darle su participación especial. Por lo menos darle el introito. Claro, sí. Y después de ahí ustedes toman el control. Precandidato a la alcaldía por el municipio Cabecera La Romana. Un hombre conocido, abogado de los tribunales de la República Dominicana, un destacado jurista. Y comunicador. Escritor. Un gran comunicador, locutores. Sí, de todo un poco. Tiene programas también de televisión. Con principio cristiano. Lo adornan muchos detalles elegantes. Nos acompañan el día de hoy y amigo nuestro, Carlos de Pérez. Este detalle no puede faltar. No puede faltar. Marcos, buenos días. Buenos días a cada uno de los que integran este programa. Estoy contento de estar aquí. Había esperado esta invitación hace mucho tiempo, así que estoy feliz de que me hayan invitado. Bueno, que usted no necesita invitación para este programa. Este programa es suyo. Yo lo sé, lo que pasa es que no hay que achicar la participación de los demás, porque con la interacción que se da a través de las llamadas telefónicas en este programa, es obvio que está rankeado. Ok. Vamos a empezar la entrevista. Fernando Alesi, si usted tiene alguna pregunta. No, no, yo le estaba dejando a ustedes. Es como la dama cuando se está haciendo los primeros acciones del enamoramiento, que todo lo ven lindo. Entonces yo veo... Carlos de Pérez, decía Marco precandidato, aunque tú no lo has establecido, creo que es el primer programa que te da la oportunidad para establecerlo. Yo estoy anunciando que los próximos síndicos se llaman a Carlos de Pérez. Sí, pero según la ley no podemos decir candidato. No, ni siquiera... Porque la precandidatura tiene un tiempo específico en la ley y unas condiciones específicas. En este momento yo soy aspirante alcalde del municipio de La... Pero es un tema semántico, porque no se ha visto la precampaña. Sí, pero la participación en los medios, bueno, es interesante. Y ya la gente hace un señalamiento específico. Ya Carlos de Pérez, desde hace cuatro años atrás, tenía el perfil, ¿verdad? Y participó. Y participó como candidato a la alcaldía de la Romana. Y en ese sentido lo vamos a entrevistar con esa relación y ese perfil. Carlos de Pérez, en su escrito de Plutarco Pérez, en sus redes sociales, había establecido que había un malestar dentro del partido de la Dirección Dominicana porque se tejía la idea de que el partido encabezado por Plutarco Pérez estaba apoyando al doctor Teodoro Sino Reyes y que tú no eras el candidato predilecto para ocupar esa posición. ¿Cuál es tu postura con relación a eso? Bueno, respecto a que sea el candidato predilecto o no, según las manifestaciones que he tenido de los diferentes dirigentes con los que me he reunido, Carlos será el próximo candidato y será el próximo alcalde del municipio de la Romana. El malestar que tú sugieres o que sugiere el escrito que tú señalas es que en algunos medios, digamos, incluso me parece que hay un programa que casualmente eres tú quien dirige, ha lanzado alguna encuesta que ha incluido a otro compañero como posible aspirante que ha sido Teodoro Sino Reyes, el que se ha señalado entonces... Buenos días, querido. Buenos días. Buenos días. Es obvio que... Llegó su esperado café, Carlos. Sí, es obvio que eso haya generado algún tipo de sorpresa en algunos, en razón de que hasta este momento no se vislumbraba otro precandidato u otro aspirante, para decirlo como corresponde en este tiempo, a la alcaldía del municipio de la Romana. Sin embargo, yo que soy un tipo democrático, participé en el año 2019 por primera vez aspirando a un puesto de elección popular al interno del Partido de la Liberación Dominicana y obtuve la candidatura para representar al PLD. estoy abierto, disponible y dispuesto a volver a participar en cualquier proceso interno para obtener la candidatura con cualquiera de mis compañeros que aspire, porque todos mis compañeros tienen derecho a aspirar y competir. Sí, de hecho, sí, todos los compañeros tienen derecho a aspirar y a competir, pero sabemos que esos compañeros estaban corriéndole a esa candidatura debido a que teníamos el León de la Romana como alcalde y como aspirante en el próximo torneo electoral. Sin embargo, después del inconveniente de la sentencia, ¿verdad?, hemos visto que personas que se estaban reservando para otras posiciones se han orientado a esa posición. por eso te doy crédito de que tu candidatura pueda ser competencia dentro de la organización. Así que, Carlos de Pérez, creo que debe mantener tu posición. Obviamente que la mantengo. Y la organización creo que la puede valorar. Es lo que se acomoda, Noelia, para la preguntita. En una entrevista como esta, no podemos detallar un posible programa de gobierno de Carlos de Pérez, pero a grosso modo, ¿cuáles serían los puntos neurálgicos que tú entiendes que le ha faltado a la romana? Mira, es indudable y es incluso una pena que en un proyecto de gobierno municipal todavía hoy, en 2023, tengamos que abordar el tema de la basura. La romana está sumida en basura y eso tiene dos componentes. Primero, uno de falta de gestión y segundo, uno de corrupción. El de falta de gestión. En la romana, ni hay un proceso de autogestión por parte del ayuntamiento que haya adquirido sus camiones, contratado personal y supervisado, ni ha habido una licitación pública para... Que haya adquirido sus camiones. O sea, no hay... Perdóname. No hay autogestión. Que es uno de los tres modelos que propongo. Ayuntamiento compra sus camiones, contrata personal y gestiona la recolección y destino final de la basura. Eso no lo hay en la romana. En la romana, el ayuntamiento no ha hecho licitación pública para contratar una empresa para la recogida de los desechos sólidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha autorizado de tiempo en tiempo a la persona del alcalde, ahora alcaldesa, a que maneje una suma de dinero mensual y haga contratación directa de grado a grado a personas para que recojan basura, sin formación, sin preparación, sin equipo, sin ningún tipo de logística ni lógica para eso. Entonces, quiero volver a decir, es una pena tener que abordar en un programa municipal la recogida de basura, que es un tema superado en muchas ciudades. La propuesta nuestra que hemos presentado es, primero, autogestión. Carlos Síndico, vamos a hacer las asambleas comunitarias para decirle, ustedes quieren que tengamos autogestión, que el ayuntamiento compre camiones, o ustedes quieren que contratemos una empresa capacitada para eso, o ustedes quieren, que es la propuesta más personal que tengo, que dividamos las romanas en cuatro cuadrantes, hagamos igual una licitación pública, pero para elegir cuatro empresas, una por cuadrantes, para que recoja la basura de las romanas y finalmente disponga de ella. ¿Qué ventaja tiene la eventual división en el cuadrante? Que si la que está en el cuadrante A te queda mal, entonces tú puedes pedirle la que está en el B, que cubra la B y la A en lo que se hace la licitación para sustituir a la que incumplió. Otra de las ventajas que nosotros encontramos con esto es que genera empleo y genera también riqueza localmente, porque no es igual pedir una empresa que venga con 24 camiones a competir, que decir, yo quiero cuatro empresas de seis camiones. A lo mejor alguno de ustedes se motiva y puede hacer un préstamo, una inversión para competir por seis camiones, pero por 24 tal vez no. Entonces, esas son algunas de las ventajas. Para mí es el principal desafío que tiene la romana. Un segundo desafío que tiene la ciudad de la romana tiene que ver con la movilidad. En este momento nosotros tenemos que ver que la romana tiene las mismas calles que tenía, hace que desde que fue fundada y un par de boquetes que ha hecho la administración actual. Esos boquetes no resuelven el tránsito, lo profundizan. Ejemplo de un boquete que profundiza el problema del tránsito, los dos boquetes que están en la avenida Libertad saliendo de Chicago. A cada rato hay un accidente ahí, como lo hay a cada rato frente al poli. O sea, hay algunas conexiones que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos conectar, por ejemplo, la Sagrario Día con Villahermosa y también la Respaldo Sagrario Día. Si se visualiza la carretera vieja de Igüeral, que está detrás del multiuso, imagínala, bien asfaltada, bien señalizada, lo mismo la Respaldo Sagrario Día que es de adentro, conectamos la Camaño de Ño con San Carlos, conectamos esta calle sin nombre frente a la Escuela Paulina Jiménez, también al sector Villa Princesa o Los Altos de San Carlos y donde termina la mina del Central Romana, ahí conectamos con Villahermosa. Eso, ¿qué puede permitir? También podemos asfaltar la que pasa frente a la zona franca número 2 y empalmarla allá también en la salida de la mina. Eso, ¿qué puede permitir? Que todo el que viene del norte de la ciudad no tiene que llegar a la Padre Abreu, no tiene que llegar tampoco al semáforo de la Camaño de Ño haciendo un tapón hasta de media hora en algunas veces. Hay otras conexiones que se pueden hacer, como unir Villa Pereira con Quisqueya, con un pequeño puente. O sea, hay alternativas y la Sagrario Día la podemos llevar hasta la Camaño de Ño también porque tiene unos escasos 50 metros que no le permiten llegar a la Camaño de Ño. Ahora, lo que tiene que hacerse con planificación para que no se convierta en un antro de accidentes. Vamos con Noelia. Sí, sí. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, Noelia. Que bueno tenerte por aquí. Lamento que sea la única mujer aquí. Debían haber tres y un solo varón. Y un solo varón. Pero no le quiste el mérito a cualquier otro que sea de género. Mira, sabemos que el partido... No, aquí no hay novena ni nada. Aquí todos son masculinos y yo que soy femenina. Aunque haya algún torcido, no es mujer. Mira, el partido de la Liberación Dominicana es mucha contienda, muchas diferencias. ¿Cómo has recibido el apoyo de tus homólogos del partido? Bueno, hasta ahora yo siento que voy bastante bien. Me he reunido con una gran parte de la dirigencia de manera individual. Y la manifestación que nos dan es de que entienden que en la actualidad yo represento el prototipo de candidato que busca la sociedad dominicana. La sociedad dominicana anda buscando candidatos que tengan la capacidad de concertar. La romana en este momento no tiene un líder municipal que pueda reunirse con el empresariado. Es más, ni siquiera le puede transmitir las ideas al empresariado porque no tiene ideas. Entonces, yo represento un tipo de candidato que puede conversar con el que está formado como con el que no está formado. Que puede hablar con el que está en las alturas como el que está en el barrio más deprimido de la ciudad de la romana. Y todas las ideas innovadoras que hemos visto y abierto a escuchar también. O sea, yo no seré el alcalde que ante la oferta de una opinión dirá, no, yo soy el alcalde, a mí nadie tiene que decirme qué hacer. No, yo voy a ser el alcalde que va a hacer las asambleas comunitarias para que sea Ríos Salao que diga, el principal problema de nosotros aquí es este. Porque por más que yo sepa, como no vivo allá, ellos saben más que yo. Pache Ávila. Carlos, que sin lugar a duda es uno de los principales problemas que tiene en estos momentos el municipio y creo que lleva bastante tiempo, es el asunto de la movilidad. Ahora, mencionaste unos puntos que serían una solución a este gran problema, pero también tenemos el problema que para nadie es un secreto de la famosa puerta 8. En una gestión de Carlos de Pérez, en coordinación asumo con lo que serían las autoridades del distrito de Caleta, ¿qué tiene Carlos de Pérez en ara de solucionar ese problema para los municipios de La Romana? Hace como 10 años, sin haber pensado en que eventualmente podría aspirar a esta posición de alcalde, fui con un amigo que sí aspiraba a esa posición, a la empresa que es propietaria de todos los terrenos que están en la franja Caleta, Camaño de Ño, Avenida Libertad. Y recuerdo puntualmente que el Ejecutivo con el que nos reunimos nos dijo, el Central Romana siempre ha estado abierto, disponible a cualquier solución en esa salida, lo que le ha faltado es el interlocutor municipal. Yo pienso que puedo ser el interlocutor municipal válido, que tiene la visión de lo que corresponde hacer. Si nosotros vemos la densidad vehicular en esa puerta, a toda hora del día, no importa la hora que sea, nos damos cuenta que se requieren alternativas. Esa alternativa hay que evaluarla con urbanistas, con la gente de planificación urbana, pero de pronto se me ocurre, y esta puede ser un poco costosa eventualmente, que al distrito municipal de Caleta se puede comunicar con la Romana a través de un puente, que podría ser eventualmente la misma Sagrario Día, Camaño de Ño, terminando en el sector Las Parmas, que la gente le dice Los Vinchos. Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa tendríamos que verla un poco más despacio, porque un distribuidor también puede ser, sin embargo, no parece que tenga el ancho suficiente, sobre todo la Héctor Pequesada, que de una vez entra, para hacerse. Quizás comprando las dos casas de la esquina se pueda buscar una alternativa. Quizás comprando la franja completa hasta arriba de todo el que venda, porque el problema está exclusivamente en la salida. Ya después que se salió, por una especie de irrigación que se da, la gente se distribuye, pero es un tema, que tomamos en cuenta y que no puede darse una respuesta improvisada. Tiene que ser sobre la base de los estudios que ya se tienen. De hecho, hay maquetas, no mías. Hay maquetas que tienen 15 años de posible solución, pero esa maqueta era cuando en eso vivían a lo mejor 2.000 familias. Ahora vive un número importante de familias, y hay una densidad vehicular bastante elevada. Sí, es una pregunta de Andrés Javier y después la llamada. No, 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 porque a mí no se me ha permitido. La ley. Pero usted fue el primero. Que en un proyecto del plan municipal, él compraría camiones con un presupuesto limitado. Yo no dije eso. No, yo presenté... No, no. De hecho, está grabando... No, no. Sigue necesitando 19. Entonces, espérate, perdóname, por favor. Yo dije, presento tres modelos para resolver el tema de la basura. Primer modelo, autogestión. Ayuntamiento compra camiones, contrata personal y supervisa. Dije, segundo modelo, licitación pública para que una sola compañía tenga los camiones suficientes para la gestión de la basura. Y que en asambleas comunitarias... Con asambleas comunitarias, no la viabilización, no el modelo de factibilidad. Porque eso... Hermano, es que los tres modelos que he dicho son factibles. Viste las calles recogiendo basura a través de la ayuda del gobierno central en ese momento. Tuviste la informalidad del vertido de basura por parte de la población. Entonces, venimos a pintar algo bonito. Yo quiero algo pragmático. Algo práctico como que el que te esté escuchando quiere sentir respuesta de Carlos de Pérez, que tiene mucho que entregar. Falta de gestión y corrupción. Pero, ¿cuál es la corrupción? Que lo que la administración debe hacer es una licitación pública. Ya sé... Pero si me preguntas... Si me preguntas... Que vaya siendo puntual, porque la respuesta debe ser puntual. Entonces, tú hablas de corrupción. Y por ende no se recogió la basura. Y hay un proceso de licitación. Ahora no hay un proceso de licitación. Bien. Entonces, tú me dices... Ahora hay un proceso de licitación. ¿Desde cuándo no hay compañía contratada en el ayuntamiento? ¿Por qué tú me estás dando la razón? No. Desde que la compañía decidió retirarse. ¿Por qué la compañía decidió retirarse? No. Porque no tenía los presupuestos. O porque no tenía la cantidad de camiones. Entonces, mi estimado, quiere decir que tampoco hubo una licitación previa con un pliego de condiciones como manda la ley. ¿Por qué? No se puede improvisar. Si tú sabes que la Romana produce 10 toneladas de basura por día. Entonces, y que cada camión recoge X cantidad, digamos una tonelada por día. Tú debes entonces hacer una licitación que incluya el número de camiones, el número de personal y los requerimientos para recoger esa tonelada de basura por día. Entonces no se hizo. Pero no, no se hizo. No se hizo. Se buscaron amigos del ayuntamiento y se contrató una compañía sin cumplir con ninguno de los requerimientos que dice la ley. Y en eso tienen unos meses también. Entonces, es un problema de gestión y de corrupción. Bien, Carlos de Pérez. Carlos de Pérez. En un eventual inconveniente interno dentro del partido de la liberación dominicana que sustituya a Carlos de Pérez como candidato a la alcaldía por la Romana y coloque a otros aspirantes, estaría Carlos de Pérez en disposición de endosar su trabajo político para la alcaldía a ese nuevo candidato dentro del PLD. Mira, yo soy un hombre democrático. En el año 2009 aspiré a dirigir el Colegio de Abogados de la República Dominicana y mi amiga Aida Van der Hoel me ganó por un voto, un voto de diferencia. Mis amigos me dieron, vamos a impugnar que se recuente, porque por un voto, quién sabe si mal contaron uno. Y yo dije, no, ella ganó. Y en el mismo lugar le dije, Aida, te felicito, cuenta conmigo. En el año 2011 fue la segunda vez que aspiré al Colegio de Abogados, ya como candidato. Mi amiga Luz del Carmen Pilier me ganó por 22 votos. Mis amigos me dijeron, en casi mil votos, 22 pueden estar mal contados. Yo le dije, ella ganó. Luz del Carmen te felicito y me pongo a tus órdenes. Ese soy yo y el comportamiento que he tenido siempre. Si legítimamente soy vencido, entrego todo el apoyo a quien me haya vencido sin inconveniente. Ahora sí, vamos a recibir algunas llamaditas, ¿le parece? No tengo inconveniente. Bueno, vamos a ver. Que la democracia se aprecia a través del teléfono. Primera llamada, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, Ana Gómez. Adelante, Ana Gómez. Doctora Ana Gómez. ¿Cómo que supimos de ti? Estuvo todas las noches de Eduardo. Buenas noches de la mañana. Mucho trabajo, mucho trabajo, pero siempre les escucho. Bueno, mira, a mí sinceramente me da pena lo que acaba de externar Carlos de Pérez. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que no hay fiscalizadores en el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío, con los concejales? Porque si él dice que hicieron licitación con una compañía que no mostraba todo lo que debía de tener para tener limpia la romana, que miren, aquí en República Dominicana un síndico, un alcalde, una alcaldesa va en coche porque lo único que exige el municipio es que esté limpio. Bueno, si ellos ven las calles libre de basura, ya para ellos el ayuntamiento está fenomenal. Entonces, me llama la atención y qué opinión le merece a él la gestión de los concejales. Y muchos de esos concejales podrían estarlo acompañando a él. O sea, como que a mí me llama la atención eso, no sé, a los demás municipios. Muy buenos días. Gracias, Ana Gómez. Gracias, Ana Gómez. Vamos con otra llamada, Gaby Paulino. Buen día, Gaby. Buenos días, buenos días, equipo. Buen día a nuestro invitado de hoy, mi amigo Carlos de Pérez. Gracias, Gaby. De hace muchos años, señores, hay que saber que la política no puede alejar una amistad. Pero eso no está en discusión, Gaby. Mira, yo quiero acotarle algo a Carlos. Que por esos boquetes que se abrieron en la avenida Camaño, en la avenida Libertad, pasan más de 4.000 vehículos diarios, tanto en la mañana como en la tarde, que entiende un desahogo en la puerta 8. Por ejemplo, en la parte de frente al, en el boquete que está frente al poli, pasan más de 6.000 vehículos diarios, tanto en la noche como en la mañana, que comprende un desahogo ahí en lo que es la entrada de San Carlos. Se están abriendo otros boquetes que ya se, que ya se, 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 se están poniendo en práctica, que han pasado más de 8.000 vehículos diarios, que es la puerta, la puerta de la universidad, que conecta aquí que ella. Otra cosa es que la compañía anterior, anterior, entró con una licitación donde fue aprobada por la, por la comisión de compras y contrataciones, tanto del ayuntamiento, como del, 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 como los, como los concejales que fueron parte de esa comisión. La compañía se fue porque al final presentó los camiones, y los camiones que presentó no eran de ellos, pero se hizo una licitación que fue aprobada incluso por el, por el, por el MAP, que es lo que monitorea la gestión municipal, donde actualmente, estamos en el, creo que en el número 7, o en el número 6, del sistema de monitoreo de los municipios a nivel nacional, que nunca la Romana había estado en más, en menos de, 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 de 10. Nosotros hemos sido top 10. Actualmente, estimado amigo, te digo que se está haciendo, se están haciendo los preparativos, porque tú sabes que para crear pliego de condiciones, para juntar la, 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 las, las diferentes personalidades que forman lo que es el comité de compras y contrataciones, donde hay también concejales del, del partido de la liberación dominicana, que están presentes con eso, se está haciendo la licitación, lo que pasa es que estamos de manera organizada, y creo, creo, que ahora mismo en esta gestión encabezada por la, 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 la alcaldesa Mili Núñez, se está haciendo más que esfuerzo para que lo, para que en lo, lo, lo antes posible se esté haciendo la licitación. Lo que pasa es que no podemos, no podemos dejar, dejar la, lo que es la recogida de la basura, por eso se crearon los poderes que le dieron los concejales del partido de la liberación dominicana, para que contrate camiones para la recogida de la basura. ¡Gaby, gracias! Pienso que lo adecuado. No, claro, para eso estás aquí, Carlos. Y también lo que dijo mi amiga Ana Gómez, mira, qué cosa que mi amigo Gaby, sea la persona que está por lo menos cercano a la administración, que se refiera a lo siguiente. La compañía se fue, dice él, porque los camiones que tenía no eran propios, quiere decir que el pliego de condiciones no fue claro. Porque tenía que tener el requerimiento de que fueran o camiones propios, o que hubiese un contrato de leasing que garantizara, o leasing, garantizara el periodo de la contratación. Quiere decir que el departamento jurídico no funciona, porque el departamento jurídico debió establecer algunas cláusulas pétreas que la empresa no pudiese evadirse, decir hoy, amanecimos borrachos y no vamos a recoger la basura. Fue un engaño al pueblo, entonces. Un engaño de la administración, que es la que tiene que cuidar, porque el... Y si el contratante validó la responsabilidad del contratante. Pero si esa compañía dice que tiene tantos camiones y que son de ellos, y después resulta de ellos... El pliego de condiciones tiene que ser específico, pero además yo digo que soy presidente de la República, eso no me hace presidente. El ayuntamiento no tiene un departamento jurídico que pudiese buscar una certificación por vehículo que cuesta 300 pesos. El ayuntamiento no pudo hacer oposición a la transferencia eventual de esos camiones si estaba a nombre de ellos. No lo pudo requerir en el pliego de condiciones, o sea, no se hizo una licitación como manda la ley. El ayuntamiento no pudo hacer oposición a la comisión de compras. La comisión de compras no hay que conformarla. La ley 340.06 y el decreto 543.12 de la comisión de compras. A mí me extrañó muchísimo que me diga que haya hasta regidor en la comisión de compras. Pero es que los regidores no pueden ser parte. ¿Que hay regidores? Dijo... ...de compra que incluso hay regidor. Usted lo puede buscar porque usted lo graba en el programa. No, el programa está grabado. Entonces, mis queridos, no se ha hecho en la... ...nunca se ha hecho una licitación pública correcta para el tema de la basura. Bien. Carlos de Pérez, la ley 176.07 plantea una división de la distribución de los recursos que corresponden como manejo administrativo en el ayuntamiento y eso falla en muchos ayuntamientos y significativamente en el ayuntamiento de la Romana. En un eventual posicionamiento de Carlos de Pérez como gerente o como ejecutivo de esta casa municipal, ¿qué planteamiento tiene para esa distribución efectiva de esos recursos en términos porcentuales? Bueno, si no modifican el artículo 21, que es el que tiene la distribución de recursos de los ayuntamientos, artículo 21, si no es modificado, lo que Carlos de Pérez tiene que hacer es cumplirlos. Ahora, hubo una modificación transitoria en la Ley de Presupuestos General del Estado para este año donde el Poder Ejecutivo modificó durante este año la distribución de las partidas que establece el artículo 21. Ahora, los excesos que se dan en los diferentes, digamos, capítulos del ayuntamiento puede ser que se deban a una superpoblación de empleados o de personas que reciben recursos y también a una mala gestión de los arbitrios municipales porque hay muchos de los recursos del presupuesto que se van a otra fuente porque no se gestiona bien la cobranza de los arbitrios. Por ejemplo, en nuestra propuesta nosotros pensamos emular al Tribunal de Tierra, a la jurisdicción inmobiliaria y al Poder Judicial. Si tú vas a la dirección central de la jurisdicción inmobiliaria, ellos tienen una estafeta interna del banco de reservas donde el usuario le paga al banco de reservas y a la administración le lleva el recibo. En la gestión nuestra yo pretendo, si el banco de reservas lo permite, eliminar los cobros en efectivo, negociar con ellos una estafeta en el ayuntamiento. Está ahí mismo al frente, está al frente. Sí, pero no queda bien que yo como administración te ponga un trámite adicional. Lo que queda bien es que te reduzca los trámites. Entonces yo te traigo una estafeta a una persona para que tú le pagues ahí en el ayuntamiento y a mí me des el recibo. Entonces eso va a aumentar exponencialmente el ingreso del ayuntamiento porque nadie se lo va a quedar. Va a aumentar la transparencia también y va a evitar que tengamos que violar el artículo 21 de la ley y que podamos cumplir eficientemente con la distribución del presupuesto. Carlos, vemos a una Mili Núñez y Jaqueline Fernández muy activas en las redes, en las encuestas. ¿Cómo vislumbras la participación de cada una de ellas? Mira, como dos mujeres que están sirviendo al municipio de La Romana, yo las felicito. Hay cosas que ellas tienen la oportunidad en este momento de hacer por el municipio que si yo tuviera en su lugar la haría. En el caso de la señora Mili Núñez, yo me comprometería a hacer en este momento una licitación pública con un pliego de condiciones como manda la ley y lo publicitaría por todos los medios. En el caso de Jaqueline Fernández, si yo tuviera en su posición, pidiera al presidente que instruya al ministro de Obras Públicas que nos preste las suficientes unidades para resolver transitoriamente el tema de la basura en La Romana en lo que el ayuntamiento tiene el servicio que merece La Romana. Respecto a sus aspiraciones, las veo bien. Creo que tienen el derecho a competir y que presenten la propuesta. A mí me gustaría que cuando ya seamos candidatos oficiales vayamos a un debate y que los tres digamos qué ofrecemos a La Romana. Los tres no, los cuatro, porque la fuerza del pueblo tiene... La política tiene que ser sobre la base de las ideas y de qué vamos a hacer cada uno con todos los problemas que piensan. El tema de la votación de los regidores. Yo pienso que cuando se votan resoluciones irregulares se compromete la responsabilidad civil y penal de las personas. Aquí no tenemos precedentes que yo recuerde, pero en España se tienen varios precedentes. Atención, Tolentino. De cuando los colectivos votan contrario a lo que manda la ley. Atención. En el tema... La empresa renunció y que teníamos el peor contrato de la historia y no se pudo hacer nada contra ella. Lo que procedía era un procedimiento de emergencia que podía ser para cubrir un periodo transitorio en lo que se hacía el procedimiento de fondo. No una apropiación presupuestaria dándole la autoridad al alcalde para que él disponga de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos mensuales discrecionalmente decida quién contratar, cómo contratarlo y cuál es la contraprestación del contratado, que es lo que se ha ido aprobando periódicamente. Eso viola la ley en todo el sentido de la palabra. Pero cuando los regidores votan por algo, eso es palabra de Dios, te albamos, Señor. Porque aquí ha pasado en innumerables ocasiones que un grupo de regidores se compone... Espérate, ¿cuánto me toca a mí para tal proyecto? ¿Cómo se hace en la Cámara de Diputados? Esa es la Cámara, la Cámara de Diputados y el Senado que tenemos en los municipios son los regidores. Entonces, se ve lo mismo que en otras partes, lo único que es, a rasgos más pequeños. Pero yo no quiero que nos debiemos del que está obligado a cumplir y gestionar, que es el alcalde. No quiero que lo difuminemos en 13 regidores, que ahí se pierde la responsabilidad. Ellos tienen responsabilidad. Sí la tienen. En 13 regidores. Dije 13, dije 13. Sí, pero a veces el alcalde queda amarrado de las manos. No, eso no es cierto. El alcalde queda amarrado cuando quiere. La ley tiene su procedimiento para vencer la inercia, para vencer la falta de aprobación. La ley tiene su procedimiento. Carlos, Carlos, posibles alianzas a presentar en el próximo torneo electoral. Se habló, se tejió la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana pudieran ir unificados en una boleta local. ¿Qué hay de cierto de esto? Carlos, incluso la pregunta de Andrés Javier, que la hizo media tímida, ¿aceptaría cualquier tipo de decisión en torno a eso? ¿Cualquier tipo de decisión? No, eso es bastante ambiguo. Lo que sí te digo es que estoy absolutamente abierto al tema de las alianzas. La promuevo, de hecho. ¿La promueve? Promuevo que haya alianzas, claro que sí. Y yo también. Ya el Partido Fuerza del Pueblo tiene una comisión nacional para trabajar el tema de las alianzas y el PLD el lunes, antes de ayer, designó la comisión para trabajar el tema de las alianzas. Lo que quiere decir que hay espacio de advenimiento con la Fuerza del Pueblo, con otros partidos. Y yo, si el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se alían y me dan el honor de representarlos, seré un síndico que va a gestionar la romana como la romana merece y corresponde y como esas dos organizaciones políticas o todas las que se sumen decidan que debe hacer el municipio de la Romana. Se nos acabó el tiempo, pero una pregunta de Noelia. Primero está llamadita y después Noelia, rapidito. Buen día. Buen día. Sí, buenos días. Igualmente, gracias. Buen día. Joan Catedral de su municipio de Villermosa. Bienvenido. Soy un fiel oyente del programa El Café de la Mañana. Es lo primero. Gracias, hermano. Gracias, sí. Tienen que traer más café, ¿verdad? Sí. No del municipio. Hay más, hay más. Pero estoy llamando para hablar en favor de Carlos de Pérez. Gracias. Porque es un gran ser humano, un evangélico sincero y una persona que la romana tendrá un alcalde humilde y entregado al pueblo. Yo soy del equipo de TLD para que me dejan pensar que fue que me mandaron a promocionar. Yo soy de Villermosa. No, pero tiene derecho cada quien, imagínate. Yo soy de Villermosa. Yo soy de Villermosa. Y mi candidato es el héroe, como llamé el día pasado. La verdad, hay que decirla, Carlos de Pérez es un gran ser humano y estará bien representada a las romanas si las romanas le da la oportunidad de llegar. Gracias. Excelente, Catedral. ...organizada por las malas acciones de los mismos políticos. ¿Es Carlos de Pérez ese hombre que baja al río a comerse un zancochito con la gente, a tomarse su tacita de café con la... Mira... Porque tú sabes que al final eso es lo que a los viejitos les gusta aquí en nuestro país en cuanto a la política. A la formalidad de mi trabajo, la gente conoce más mi versión formal. Pero yo soy una persona que me encanta el día a día y el compartir con la persona de cerca. Yo soy extremadamente afectivo. Cualquier persona que me vea, si estoy saludando a un amigo, si pose, yo lo saludo de un abrazo. Si es una dama, correspondo a como ella me salude porque así debe ser. Yo soy una gente totalmente afectiva. No tengo problema en sentarme en el barrio con el que sea, tomarme un cafecito. No pasa un día que yo no visite a una o dos personas y comparta con ellos y los escuche y apoya al que puedo apoyar en lo que pueda apoyarlo. O sea, que ese Carlos de Pérez, yo crecí en Villahermosa, en la calle 15. Nací en Villaverde, frente a la cancha de San Carlos, pero crecí en Villahermosa la mayor parte del tiempo. Yo sigo teniendo los mismos hábitos que tenía cuando era un muchacho de sentarme a jugar, de sentarme a hablar. Me gusta jugar dominó, me gusta compartir con mis amigos. Así que sí, Noelia, ese soy yo. ¡Carlos! Con la ayuda del señor. ¿Qué es esto? Esto es lo que es. Para nadie es un secreto. ¿Necesitan mucho? Bastante. Para nadie es un secreto que la política dominicana se ha convertido en dinero. ¿Tiene inversión? Tengo la simpatía que va a permitirme ganar la... Bueno, es que la ley electoral permite una financiación dual, una parte privada y una parte pública. Yo creo contar con los amigos y los recursos para el desafío que tengo. Y se está procurando que no necesariamente tenga que ser persona con dinero. ¡Queremos! ¡Queremos! Hemos dado un minutito de más al amigo Carlos de Pérez. Y además es que hay muchas personas que están apoyando el proyecto porque entienden que hay que rescatar el honor de la romana. O sea, la romana no puede seguir en un escándalo constante. La romana no puede seguir a la deriva, vuelta a un basurero con pocos semáforos que sirven, con nada para atraer un turista ni interno ni externo. Entonces, hay mucha gente que está apoyando el proyecto Carlos de Pérez que no hay que pagarle el motoconcho para ir a la actividad ni nada de eso, sino que ellos ponen sus recursos. Entonces, el equipo de trabajo que tengo financia sus actividades y financia las actividades que organiza. ¿Por qué? Porque la gente entiende que llegó el tiempo de restaurar el honor de la romana. Agradecemos a Carlos de Pérez actuar precandidato del partido de la división dominicana por habernos acompañado durante más de 20 minutos, 10 minutos, que hay que pagarnos la administración. no lo diga así, porque eso puede traer reclamos ante la Junta. No, no, acá reclamos. Personas que han hecho causas comunes. Alexi no me dejó responderte, pero los regidores tienen responsabilidad. Pero vuelve, tú vuelve, pídele, pídele la... Tú tienes que... El hombre está cotizado, un programa de este nivel, no cualquiera. humana se gastaría un buen alcalde en la persona del buen amigo Carlos de Pérez. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en el café de la mañana. Mañana, Dios mediante, a las 7 en punto, de nuevo con ustedes en otra edición similar de esta serie, El café de la mañana. Pasen todos, Feliz resto del día. Bye, bye. Finalizo. Es un espacio pagado. Los comentarios emitidos...